Nadie entiende cómo en este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto un desierto que examine Anularte de mi mente Y quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento más me van a entender Tanto cura Los espaldos buscan la cura Porque te quiero con locura No confío que sea humano Me someto a la ciencia con demoras Pero en mi la test no esterona Solo se te va por ti Venga, venga, dame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón no es nuestro eterno Se ve que este sentimiento es inmortal En el libro tienes no a parar Aprende el pasado me lembras No te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento más me van a entender Tanto cura Empezar con la luz La evidencia de mi actitud Que no nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Sonido como meteorito Que siento más me van a entender Tanto cura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Confío en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras Pero en mi la test no esterona Solo se te va por ti Venga, dame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón no es nuestro eterno No sepa que este sentimiento es inmortal En el libro tienes no a parar Aprende el pasado me lembras Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Que siento más me van a entender Tanto cura Sonido como meteorito 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 Pero que no, que no, no me gustara Lo vi de superficial como un enemigo Que a mí me bailó un tornillo de remate sin salida Tu loco trastornado a mí, mi Yo te añoro y te valoro más que mi propia vida Yo te añoro y te valoro más que mi propia vida ¡Gracias! ¡Gracias!